Fernando Brito Salgado, líder de la Unión de Recolectores Lázaro Cárdenas, misma que opera en este municipio de Morelia, fue ultimado de cuatro balazos sin que hasta el momento se conozca el móvil del homicidio, a decir de fuentes policiales. El oro exiso de 71 años de edad quedó tirado boca arriba en el predio Agustín Castañeda, a un lado del inmueble 364 de la calle Juan Bautista Figueroa, de la colonia Emplación La Quemada de esta capital. En el sitio fueron encontrados cuatro castillos percutidos calibre 45 milímetros, los cuales fueron embalados por el personal de la unidad especializada en la escena del crimen. Al parecer, la semana pasada Brito Salgado había recibido amenazas de muerte, según trascendió en el sitio del atentado. Al área llegaron varios de los compañeros del dirigente basurero y exigieron el esclarecimiento del asesinato y a la vez lo condenaron.